Gracias. En efecto, Manuel Ortega me acompaña del Servicio de Administración de Rentas del Departamento de Recaudación Tributaria. Precisamente vencen pagos importantes. El pago a cuenta que vencía el 31 se ha pasado para esta fecha. ¿Qué deben de presentar los obligados tributarios? Un gusto saludarlos. Buenos días. El Servicio de Administración de Rentas recuerda a los obligados tributarios que la cuota que vencía el 31 de diciembre, que corresponde a la tercera cuota de pagos a cuenta, es extensivo el plazo hasta el día de hoy a la medianoche. El día de hoy vence el pago a la tercera cuota, por lo tanto, aquellos obligados tributarios que de momento no han cumplido con esta obligación, se les informa que pueden hacer efectivo el cumplimiento de esta obligación el día de hoy hasta la medianoche. Es importante hacerlo, ya que de ello evitaría el pago de intereses, que a partir del día de mañana ya se estaría generando un 3%. Un 3% es lo que deberá pagar el obligado tributario que no cumpla con lo establecido en la ampliación de este término que vence hoy. Es correcto, ese sería ese, pero es totalmente evitable si se cumple al plazo del día de hoy. Es importante que lo puedan hacer y ese es el propósito del Servicio de Administración de Rentas, recortarles a todos los obligados tributarios, como mes a mes lo hacen, el cumplimiento de las obligaciones, para que así puedan evitar incurrir en el pago de intereses. ¿Y es necesario que vengan a las instalaciones o lo pueden hacer vía internet? Es importante la pregunta, ya que están disponibles todas las plataformas que le facilitan el cumplimiento al obligado tributario. El cumplimiento en cuanto al pago está disponible a través del portal bancario. Si ellos desean conocer o desconocen cuánto es la cuota, cuánto asciende la cuota, a través de la oficina virtual están las consultas del obligado tributario, donde puede conocer a cuánto asciende el valor de su cuota y seguidamente hacer efectivo el pago a través del portal bancario. ¿Cuánto es el global de todos los contribuyentes que están sujetos a este tipo de pago a cuenta? Es importante que la ley solamente menciona que todos aquellos obligados tributarios, los asalariados, son los que no están sujetos, de ahí todos los demás obligados tributarios, tanto personas naturales como jurídicas, las personas naturales que perciban ingresos mixtos y las personas naturales que una vez que obtengan utilidad, automáticamente ya están sujetos al cumplimiento de esta obligación. Bueno, muchas gracias. Es importante saberlo y usted, si es obligado tributario, debe de presentar este pago a cuenta que vence hoy. A partir de las 12 de la noche usted ya debe de pagar mañana una multa. Junto a Luis Zelaya, voy con ustedes.